Y desafiando el oleaje sin timón y timonet, por mis sueños va ligero de equipaje sobre un cascarón de nuez. Mi corazón de viaje, luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje, de un no te quiero querer. ¿Puedo cantar otra en castellano? Vale. Hagamos el amor en el vagón, que nos detengan. Curo tus labios rotos, besarlos costaba poco. ¿Quién nos dijo que no somos buen equipo? Gracias. Y así, esperé, esperé un poco más. Y esperé con las bruces y las peces. Esperé hasta que seas un poco más fuerte. Porque juntos, 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 que buscarás en mí que ya no tengas y no me hables de paz ni de cordura. Porque mi paz y toda mi experiencia merecerán de muerte tu figura. I've been there with my hand to my hand. But when you must understand, you can't let the change closing past your voice. Tell him, tell him that the sun and moon rays in his eyes. Reach out to him and whisper, tend the world so soft and sweet. Y así, es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi boda, a ninguna parte, a ningún buzón. Si no te supe amar no fue por ti. No creo en el amor y no es por mí. Si no te supe ver y te perdí. Si cada día que me das te haces sufrir. No, no. Volver a verte otra vez. Con los ojitos empapados en ayer. Con la dulzura de un amor que nadie ve. Con la promesa de aquel último café. Con un montón de sueños. Con un montón de sueños. Con un montón de sueños. De esta vez. Con un montón de sueños. We're not full, there's just time So is it wrong to touch this life? If your heart was full of love Would you give it up? Time, it's time to win back your love again I will be there, I will be there Love, only love, can break down the world someday I will be there, I will be there If we go again from the way, from the start I will try to change the things that kill our love The other night, dear, as I lie sleeping I dreamt I had you in my arms As I woke up, dear, I was mistaken So I laid my head and cried You are my sunshine My loving sunshine Sweet dreams are made of this Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas Everybody's looking for something And some of them want to use you And some of them want to be used by you Feels like I just woke up Even though it's not who I am I'm not afraid of who I used to be I'm not afraid of who I am But some of them want to be used by you I am not afraid of who I am